Definir si es mejor jugar en tu PC con un control o con el mouse y el teclado no sería para nada una tarea sencilla ya que ha sido un tema de debate muy polémico durante muchos años y probablemente se deba a que es cuestión de gustos, lo que es una realidad es que cada vez existen más alternativas para poder disfrutar de tu librería de juegos en la computadora, es por eso que hoy te traigo un pequeño análisis de algunas de las alternativas existentes en cuanto a controles para PC se refiere. Vamos a iniciar con el Steam Controller que es el más reciente de esta lista pero no necesariamente el mejor. Este control fue diseñado por Valve los creadores de Steam por lo que ha tenido mucho empuje en su plataforma pero sin el éxito ni las ventas esperadas. Este control destaca por el par de superficies táctiles con las cuales intenta emular el uso del mouse y el teclado aunque la realidad es que no lo logra al 100%. A pesar de lo anterior el control funciona bastante bien en juegos de primera persona pero desafortunadamente el diseño no es muy bueno y de repente existe la sensación de que los botones están demasiado lejos de las superficies táctiles. Los materiales son de muy buena calidad y se siente sólido al tacto, es inalámbrico con un pequeño receptor USB que viene incluido y necesitas un par de baterías AA para hacerlo funcionar aunque también lo puedes usar sin baterías con un cable USB. Solo te recomendaría este control para experimentar con realidad virtual y si cuentas con una cantidad moderada de presupuesto. Quizá el control de Playstation 3 es el control que menos te recomendaría y no porque sea malo, porque esté mal diseñado, porque esté caro ni nada por el estilo, de hecho es bien sabido que el diseño de los controles de Sony siempre han sido buenos. El problema con este control es que es un tanto engorroso lograr que funcione adecuadamente en Windows ya que no funciona de manera nativa y es necesario instalar software de terceros para hacerlo funcionar. Si no tienes ningún problema con lo anterior, probablemente sea una buena opción ya que podrás conseguir uno a muy buen precio. El control no requiere baterías y funciona por medio de Bluetooth aunque también puede ser usado con un cable USB. Una vez configurado, funciona bien en la mayoría de los juegos y emuladores. Controles genéricos existen de muchos tipos ya que normalmente son réplicas de controles de consolas retro como Nintendo, Super Nintendo, Nintendo 64, etc. Este tipo de controles los recomiendo principalmente para emulación, ya que por la cantidad limitada de botones y la ausencia de palancas análogas te complicaría un poco las cosas en juegos recientes como Dark Souls o Doom. Normalmente estos controles son plug and play, o en otras palabras, conectas el control a un puerto USB y está prácticamente listo para ser usado. Por lo regular los puedes encontrar a muy bajo costo, aunque los materiales se pueden llegar a sentir baratos o no de muy buena calidad. El control de Playstation 4 era un caso muy parecido al de Playstation 3, ya que era necesario hacer un par de configuraciones extra para lograr que funcionara en Windows, hasta que hace un par de meses, Sony anunciara la salida al mercado de un receptor inalámbrico para poder utilizarlo de manera nativa en Windows, siguiendo los pasos de su competencia Microsoft. Este control es una muy buena opción, ya que es de muy buena calidad y viene con una batería recargable incluida, también tomando en cuenta que te servirá para cualquier tipo de juego. El problema con este control es su costo, ya que es de los más caros de esta lista, pero si ya cuentas con un Playstation 4 podría ser una muy buena opción ya que solo tendrías que adquirir el receptor inalámbrico para poder utilizarlo apropiadamente en tu computadora. El control de Xbox One es mi elección personal, desde mi punto de vista es el que mejor se siente y se adapta a mis manos, es bastante cómodo y casi todos los juegos funcionan de manera perfecta sin realizar ningún tipo de configuración, ya que este se ha convertido en el control estándar para Windows. Para poder utilizar este control sin cables es necesario un receptor inalámbrico que se puede conseguir por separado, pero también es posible utilizarlo con un cable USB. Uno de los inconvenientes de este control es que requiere un par de baterías para operar, aunque existe un kit de batería recargable, el cual también te va a representar un costo extra tomando en cuenta que junto con el control de Playstation 4 es uno de los más caros de esta lista. Si cuentas con la solvencia, te recomiendo este control para tener la mejor experiencia de juego. El último control de esta lista es el control del Xbox 360, que ya es un clásico y por mucho es el más conveniente, ya que lo puedes conseguir por un precio bastante razonable y casi con la misma calidad y compatibilidad que el control del Xbox One. Una de las deficiencias, y quizá la única, es el terrible diseño del pad direccional, ya que en ocasiones se suelen presionar varias direcciones a la vez ocasionando movimientos inesperados en los juegos. El control lo puedes encontrar en presentación alámbrica o inalámbrica, pero para este último también es necesario un receptor extra para hacerlo funcionar. Si no cuentas con el presupuesto para comprar un control de Xbox One, mi recomendación es que te vayas por uno de Xbox 360. Hemos llegado hasta el final de este video, si te gusto y crees que aprendiste algo regálame un like, y si quieres ver más videos como este suscríbete, muchas gracias, éxito y nos vemos hasta la próxima.